Hola chicos, estamos hoy en directo y para que sepáis por favor, dejad muchos likes porque este video es con mucho amor y muchas partes de mi amor entonces, hoy vamos a hoy lo que vamos a hacer es estar en Roblox y mirad, mirad, mirad acá hay cosas que yo todavía no sé no sé no sé qué hacer en Roblox no no es muy de importancia miren hasta dónde me hizo llegar fue para atrás y no vamos a ir más al trabajo para que sepáis hago un pequeño corte y bueno chicos, estamos acá bueno, ahora vamos a ir a casa vamos a importar y chicos, para que no me sepáis para los que no sepáis mi nombre no se los puedo decir pero bueno un saludito para Mía Grande que estoy segura de que se va a conectar un saludito a Alma también por las dudas de que yo me olvidé acá todos en la casa que yo estaba construyendo con Mía que Mía me dio bastante plata para yo vivir con ella entonces ahora lo que vamos a hacer es construir construir tocar una puertita que no sé que te huele este huele una puertita acá hoy necesitamos una puerta y me queda uno de plata porque no sé cuánto valía no sé cuánto valía cuál era es esa valía esta es no bueno van a ver lo que tenemos acá adentro acá somos muy pobres tenemos pocas cosas mira no tenemos absolutamente nada así que no sé vamos a ir a la casa de otros porque una tipa antes me había dado un permiso entonces como que what sí ya sé es un what acá creo que vivía la tipita no hay nadie así que se ve así hay todos están no yo creo que nos vamos a alejar por acá por acá no hay nadie bueno pues no sé hago otro pequeño corte y vuelvo bueno chicos acá se acabó la pausa como ven me viene a mí estoy mirando la cámara si no me van mirando la cámara yo estoy mirando la cámara ahora maldito bueno chicos vamos a ver por aquí que estábamos acá estamos acá digo tranquilo digo sería bueno comprar un mueble bueno acá estuve yendo la tienda de muebles y vi unos unos pequeños muebles que me gustaron bastante bastante me gustaron son algunos de acá son buenísimos pero lo que no es que yo tengo uno de plata y no puedo comprar nada les quiero decir que por favor dejen su like y y que y que me dejen mucho amor porque yo les voy a estar les voy a estar dando corazoncitos por favor de mi amor y así les quiero decirles que hasta que vamos a llevar por ahí espero que les haya gustado si les gustó dejen like así que será hasta mañana chau chau bye bye chau